¿Qué es lo que va a exponer Pancho? Es profesional aquí en la ciudad de Bahía Blanca, pero cabe destacar que es totalmente gratuito y abierto para todo público. Es una oportunidad que no nos podemos perder. Así que compartimos esta jugosa entrevista y nos encontramos junto a Pancho, así, mano a mano. Bueno Francisco, primero gracias por estar aquí en el programa y un placer recibirte nuevamente en Bahía Blanca. No te veía desde hace dos años. Sí, desde hace dos años, ¿cierto? Bueno, igualmente, Alon, muchísimas gracias por invitarme y un gusto también de estar con vos en tu programa. Y comentanos qué venís a hacer ahora a Bahía. Bueno, en Bahía Blanca, la agrupación de flora y cultura y jardinería de Bahía Blanca, que es una institución conocidísima, en Bahía Blanca importantísima, con su publicación y su rosedal. Bueno, la idea es hacer una charla abierta al público, abierta al público de Bahía Blanca, sobre la evolución, es decir, cómo fue evolucionado el diseño de los jardines desde el comienzo. Desde el primer jardín, que fue el jardín bíblico, jardín del paraíso terrenal, que es un jardín que más bien literario, poético, en la pintura, pero por supuesto que no queda nada. Se supone que eran entre los ríos Tigres y África, en la Mesopotamia, pero solamente tenemos un acercamiento a través de expresiones de la cultura, pero no existen restos, digamos, de ese jardín bíblico, hasta el jardín actual, el jardín donde vos te ocupas de tu programa, el jardín moderno. Bueno, todo eso ha significado una serie de etapas, de hitos muy importantes, que llegan, culminan un poco en la cultura occidental, en el jardín formal, que sería Versalles, el jardín geométrico, el jardín nacional. Y por otro lado, en frente a Francia, en Inglaterra, los ingleses que se oponen, claro, que se oponen a lo que hasta ese momento era lo aceptado, considerado lo máximo, y empiezan a cuestionar y proponen una jardinería informal, o por lo menos una jardinería distinta, y dudando, desconfiando de Versalles, o sea, lo que se consideraba el modelo, que se consideraba el paraíso terrenal, que era Versalles, ellos llegan a decir que no, que no era así, que toda la naturaleza era un jardín, que el paisaje o los jardines debían abrirse al paisaje, y una posición mucho más romántica, mucho más abierta, y que con el tiempo tuvo un éxito enorme, ¿no es cierto?, el paisajismo inglés o el parque inglés, sobre todo en nuestra cultura, y en la cultura universal, tuvo una influencia enorme, ¿no?, pero siempre está, ahí está Versalles, que no se lo mueve un pelo, con un éxito enorme, con multitudes de gente. Con su presencia. Con su, claro. Con su presencia a nivel mundial, ¿no es cierto?, o sea, que es una influencia enorme, enorme, y yo personalmente creo que tampoco hay tantas, tantas diferencias, hay muchos jardines ingleses formales, incluso hay todo un circuito turístico que se hace en Inglaterra, con jardines formales, o sea, que la influencia de Versalles es muy grande, incluso hoy en día se vuelve un poco al jardín, lo que se llama el jardín formal moderno, que es un jardín geométrico, por supuesto con otros criterios que los de Versalles, pero se retoma la geometría, la línea recta, las formas geométricas, así que bueno, pero todo eso también no surge de la nada, sino que es una continuidad, una evolución, una evolución, pasando por los sumerios, los hititas, los persas, los jardines colgantes de Babilonia, los jardines árabes, Grecia, la Edad Media, el Jardín Romano, este... Ah, súper interesante, da ganas de ir escuchándote, ¿cómo ves el paisajismo actual? Bueno, qué interesante, este... yo creo que es un gran signo de preguntas, no sea algo aseguramente, o por ahí vos lo ves con más claridad que yo, yo creo que... Yo creo que los argentinos estamos, como culturalmente, con grandes incógnitas y con grandes búsquedas, y yo creo que toda esa búsqueda es muy buena. Ahora, no hay una única respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que sí, bueno, hay hechos muy concretos, que es el uso de gramíneas, bajar el mantenimiento, simplificar, volver un poco a la geometría, me da la impresión, ¿no? Que en los grupos CREAS y en los jardines concretos, la geometría más o menos, la gente sigue muy aferrada a la influencia del Jardín Inglés, el Jardín Inglés ha sido un jardín de un enorme éxito, entonces a lo mejor en las exposiciones, en estilo Pilar, en Casa Foa... Está la sensación de que la invasión de la decoración hacia el jardín ha hecho un reemplazo total y absoluto de lo que es la especie vegetal. Ha dejado la especie vegetal en un 20% del diseño, y esto es muy extraño. Es muy extraño, Alba, y habrá que ver si eso, cómo funciona. Evidentemente para un evento que tenés que armarlo para ayer, porque es así, ¿no es cierto? A veces hay muestras, Japón, muestras de paisajismo, de jardinería, pero empiezan a lo mejor, creo que algo así como 15, 20 años antes, ¿no? Y nosotros somos al revés, es decir, ayer ya tenemos que tener todo armado, entonces ahí hay que usar técnicas escenográficas, ahí lo único que puede funcionar, los vegetales, una planta, en pocos días se nota la legua que ha sido recién puesta, que está estresada, que está sufrida, que no está en su lugar, En cambio, claro, las herramientas de la escenografía, claro, permiten dar mucho más libertad, hacen imágenes, permiten armar imágenes mucho más legibles, mucho más claras, ¿no? Pero habrá que ver si eso es, si lo llamamos jardinería, si lo llamamos escenografía, ambientación, ¿qué sería eso, no? Exacto. Pero es muy, muy interesante porque la gente tampoco, en la época, en poco nuestros padres, nuestros abuelos, se hacían los jardines, bueno, yo esto no lo voy a ver, decían ellos, pero lo van a ver mis hijos, lo van a ver mis nietos. Exactamente. Ese concepto hoy tampoco existe más, hoy la gente quiere su jardín ayer. Es que estamos viviendo en una inmediatez. En una época muy acelerada, muy interesante, pero por otro lado muy difícil porque el jardín son seres vivos, salvo que se haga todo abiótico, todo artificial, pero eso es fantástico para una muestra de jardines, para un show, una cosa así, ahora para lo cotidiano, para la vida de todos los días, yo no sé si ese jardín es posible, no lo es, pero como todo habrá que tomar, un poco filtrarlo, y dar libre de todas esas propuestas, que es lo que a uno le interesa. Vos no te olvides que siempre uno en estas muestras lo que les queda es un periodo de análisis posterior, porque viene tan cargado, tan plasmado de todas estas imágenes que de pronto dice, bueno, dejo de cantar todo esto y analizo, analizo lo que estoy viendo. Yo creo que son muestras interesantísimas, más allá de que uno en el momento las entienda más o menos, pero toda esa duda, toda esa cosa, incluso la aceptación o el rechazo, son parte del crecimiento, ¿no es cierto? Muchas veces de la antipatía a la simpatía hay a estar muy cerca de golpe, cosas que a uno no le gustan y pasa un cierto tiempo y le encantan, ¿no es cierto? Y que en cierto momento no las ha entendido, no las ha podido entender. Así que, pero yo creo algo así, sí, que nuestro paisaje argentino es un tema. Sí, realmente sí. Yo no tengo, no, no, de fin, estamos siempre en los grupos, en la facultad, en los cursos, por todos lados, en las revistas cuando uno escribe. Bueno, todo esto, ¿no? De todos estos temas, este, y muy interesante, pues son, la gente me decía, bueno, pero nuestra cultura son los barcos, entonces hay influencias inglesas, que no hay que negarlas, hay influencias españolas, hay influencias de los indios, hay influencias españolas, hay este, bueno, somos un crisol de culturas, y es muy interesante. No es que decir nuestro jardín, yo le decía el otro día, Pedro, yo un poco más de chico, me habían hablado tanto del Parque Inglés y del Jardín Inglés que yo veía los jardines argentinos y me pensaba que estaban muy lejos, por suerte o no, de los jardines, y hoy me he dado cuenta que el jardín, si uno lo mide en términos jardín inglés, por supuesto que el jardín inglés lo supera, pero no ese es el camino. Yo creo que los argentinos creamos un jardín distinto, formidable, con influencias inglesas, pero que, bueno, de golpe hemos encontrado nuestros caminos, nuestras vías de crecimiento, y entonces, claro, el jardín inglés está fantástico para Inglaterra, está muy bien, pero acá es utópico, es utópico, y se genera, se produce un jardín argentino muy, muy atractivo, muy fascinante, ¿no? Y yo creo que es esa un poco nuestra vía de crecimiento, pero es difícil, es difícil, es difícil. La verdad que es un placer escucharte, es un placer escucharte, y creo que a todos les debe pasar lo mismo, los que están viendo esta nota. Vamos a repetir nuevamente el momento de la charla para que puedan ir y aclarar que es entrada libre, gratuita, en la calle, en el salón de la Cooperativa Obrera, en la calle Celarayán, Celarayán al 500, a las 18.30, ¿no es cierto? 18 horas, el día 2 de noviembre. Que es un martes. Exacto. Es un martes 2 de noviembre, es entrada libre y gratuita, y en términos de historia, también va a haber, con la Asociación de Floricultura y Jardinería Vallense, yo he publicado muchísimo, pero entre esas publicaciones, hay publicaciones sobre historia, artículos que fueron publicándose en el diario La Prensa, hace ya un tiempo, pero hay toda una cantidad de información de lo que era el Jardín Persa, lo que era el Jardín Egipcio, lo que era Babilonia, lo que era Grecia, que son datos que en general son de difícil acceso. Y vamos a poder encontrarlos ahí. Lo vamos a encontrar ahí, todo ese material, yo quisiera que la Asociación de Floricultura y Jardinería Vallense tuviera, toda la colección, son 29 cuadernillos con distintos temas, pero esa biografía en la asociación o la gente que a lo mejor quiera tener esos anillados, van a estar ahí ofrecidos en el salón, en el salón de la cooperativa. Un placer, un placer que te hayan molestado en venir hasta acá. No, pero moleste algo, por favor, un placer enorme. Te puedo asegurar que vamos a estar allá el martes. Y creo que van a estar todos los paisajistas también de Bahía, porque no muchas veces uno tiene la oportunidad de encontrarse con grandes maestros como el señor Pancho Leloar, con su humildad, con su generosidad, de venir acá a compartir esta charla y a desaznarnos un poquito a todos. No, a aprender. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alba, pero yo creo que uno siempre, lo lindo de la ausencia es el aprendizaje del otro, ¿no? Entonces, el docente es una especie de disparador, pero ese disparador después uno empieza a escuchar cosas y eso es un enriquecimiento enorme. Tal vez el mérito o el rol que uno pueda tener es largar la idea, pero bueno, después todo el diálogo y toda la comunicación con el alumno es lo más fascinante, ¿no? Un honor compartir este rato con vos. Muchas gracias, Alba, igualmente. Y un honor compartir este martes que vamos a tener. Te felicito de tu éxito enorme en lo que estás haciendo, que ya llevo muchos años en un área que es muy difícil. No, simplemente. Es muy difícil que lo has hecho con el mayor de los éxitos, ¿no? Simplemente es un poquito de amor y nada más. No, mucho talento. Gracias. Gracias, Alba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.